Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día que es sumamente importante para nosotros. Buenas noches, Papa. Buenas noches, Luis. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá. Sí, la verdad, yo quiero ser el primero en intervenir porque para mí es, yo sé, cuando platiqué con la gente que trabaja en la hora sobre este paso que estábamos dando, les dije yo que lo veía sobre todo como un extraordinario refuerzo para la hora. La hora es un periódico con 100 años de existencia, altibajos, ha sufrido mucho, épocas en que ha sido clausurado, exilio de mi abuelo, persecución, ataques armados en contra de las instalaciones de la hora. Porque, pues para bien o para mal, hemos mantenido siempre principios comprometidos con la democracia y sobre todo con la transparencia y enemigos de la corrupción. Sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente y en Guatemala lo hemos visto y lo estamos viendo porque ahora tenemos una nueva dictadura que es la dictadura de la corrupción. Entonces, y cuando empezamos con este proceso y este refuerzo es Luis Fonan, quien verdaderamente ha sido uno de los actores principales en este esfuerzo por transparentar Guatemala, por darle oportunidades a toda la gente en Guatemala, por hacer este país distinto, yo realmente me siento muy emocionado, muy motivado, veo un futuro sin límites, los límites van a estar nada más en lo que nosotros decidamos no hacer, pero nosotros queremos hacerlo todo. Y la verdad siento que empezar el segundo centenario de la hora con esta inyección nos abre un panorama que yo creo que nadie podrá detenernos. Luis, y migraste hace más de 20 años, has cosechado muchísimos éxitos, y una de las preguntas que la gente se hace es, ¿pero por qué no se olvida de Guatemala? Está suficientemente ocupado como para estar pensando en todo lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Bueno, Guatemala es mi país, yo ahí crecí, toda mi familia sigue en Guatemala, y le tengo un amor, bueno, a la gente, a la comida, a la cultura, y siempre he pensado que estamos al mismo tiempo tan cerca, pero tan lejos de poder salir adelante. Ha sido un país que, bueno, nos ha tocado duro, la verdad, pero tenemos tanto ingenio en Guatemala, tanta gente tan trabajadora, que me gustaría ver al país salir adelante, y es por eso que me involucro, es por eso que quiero luchar contra la corrupción, yo creo que es uno de los, si no es que el mayor, uno de los mayores problemas de Guatemala, que en general hay demasiada corrupción y no nos deja salir adelante, y es por eso, y también por eso es que me involucro en los medios, para mí, en particular ahora, es un medio independiente, y tener medios independientes y serios, y con buen periodismo, es increíblemente importante para una buena democracia, y creo que eso es, o sea, para mí esto es de lo más importante que se puede hacer. Papá, como toda empresa familiar, el hecho de decidir abrir sus puertas para que ingrese un accionista ajeno a la familia, no es un proceso sencillo. Vos lo comentabas hace un momento, pero lo hemos venido hablando durante todo este proceso, en el que ha sido muchísimo más fácil tomar esa decisión por lo que Luis cree, por lo que Luis representa, y por lo que Luis lucha. Pero contanos exactamente cómo fue ese proceso para vos, que al final del día fue sobre quien recayó la última decisión para decir, hagámoslo. En realidad, como decía, la hora fue siempre una empresa familiar, y así la hemos mantenido, la mantuvimos hasta este día, pero cuando se habló en algún momento de poder ampliar la sociedad, tener inversionistas que no fueran miembros de la familia, el hecho de hablar de inversionistas no era para mí una tentación, porque no es la inversión lo que uno busca, lo que para mí es importante. Pero cuando se plantea que nuestro nuevo socio puede ser alguien como Luis, obviamente el panorama es totalmente distinto. No solo por lo que él ha logrado en el campo de la tecnología, y que los próximos años de la hora van a estar muy orientados en ese campo de la tecnología, sino sobre todo porque es una persona con la que yo, cada vez que leo un tuit de él, me siento identificado. Y cuando leo las patrañas y barrabasadas que le dicen, realmente me siento indignado de que haya gente tan obtusa que no entiende o no quieren entender, porque no es que no entiendan, que no quieren entender que lo que se está tratando es realmente de una transformación esencial para Guatemala y de beneficio para sus habitantes. Yo me he dado cuenta que si estamos mal en educación es porque tenemos, por ejemplo, ahora un sindicato corrupto que se beneficia y se lleva todo el dinero en lugar de aprovecharlo para invertir en estudiantes. La pandemia ha desnudado. Qué mal está el país. No podemos salvar vidas por la pandemia, por la corrupción, porque la corrupción desafortunadamente viene desde hace años saqueando al Ministerio de Salud Pública. La seguridad, la justicia, o sea, todo lo que tiene que ver con el bien vivir, con lo que queremos para los habitantes, con darles a todos una oportunidad, se esfuma por la corrupción. El país, el Estado, fue capturado por la corrupción y se dedica solo a la corrupción. Luis, y una de las cosas es mucha gente en Twitter especialmente te dice primero decían invierte en Guatemala. Ahora que decidís destinar algunos recursos en poder seguir construyendo una Guatemala diferente, sale la gente a decir ¿por qué en medios de comunicación? Terminan siendo lo mismo independientemente de que se hagan comentarios a favor o en contra, es un... te has ganado todo lo que has podido construir, pero para poner a la gente en contexto, mencionabas el tema de lograr un país diferente y a la vez se plantea el reto en donde en gran parte del mundo dan por acabados a los medios de comunicación, por la penetración de las redes sociales, porque cualquiera con un teléfono inteligente y con acceso a internet se convierte en el portador de una noticia. Entonces, al momento de tomar esas decisiones, ¿qué consideraciones pasan por tu cabeza para terminar de decir sí, lo quiero hacer? Para mí, como estaba diciendo, para mí, medios serios son importantísimos. Es un gran problema que cualquier persona con una cuenta de Twitter o con una cuenta de YouTube puede decir cualquier cosa y que la gente se lo crea. La desinformación ha estado increíble. El hecho de que por ahora ni siquiera nos podemos poner de acuerdo por tanta desinformación de que, por ejemplo, este virus ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si este virus es algo serio o no. Hay gente que dice que no es nada, hay gente que dice que es lo peor que puede pasar en el mundo. ¿Cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo con algo así? Y para mí yo creo que tener medios de comunicación que sean serios y confiables es sumamente importante para poder movernos hacia el futuro. Y como estabas diciendo, yo creo que en primer lugar la tecnología va a haya transformado mucho a los medios de comunicación y lo va a seguir haciendo. Y bueno, creo que con la hora vamos a vamos a lograr movernos mayormente al ámbito tecnológico y que crezca. Y bueno, lo que yo quisiera es que la hora se vuelva el medio más leído de Guatemala y que la razón que se vuelve el medio más leído de Guatemala es porque las noticias son confiables. Eso es lo que yo quisiera, que realmente hay un medio en el que la gente pueda confiar. Y por eso fue que decidí invertir en la hora y también en particular, bueno, eso fue en particular en la hora y con los medios de comunicación simplemente, como lo dije, sin medios de comunicación serios no hay una democracia. No puede funcionar bien porque la gente está totalmente desinformada y creo que debe ser una de nuestras prioridades que el pueblo de Guatemala esté informado de lo que realmente está pasando. Sí, porque es la única forma de empoderar en realidad al pueblo, o sea, la información es lo que genera poder y si no le trasladamos información confiable el pueblo va a estar siempre a ciegas sin tener un sentido y horizonte de a dónde puede ir. En cambio, un medio de comunicación que tenga su cimiento en la credibilidad porque corrobora los hechos antes de publicarlos porque publica diversas fuentes, diversas opiniones, le da al público, al lector, al ciudadano esa herramienta tan poderosa que es la información que permite tomar buenas decisiones. Antes de terminar, hay mucha gente, lo mencionaban ambos, la polarización lastimosamente otra vez está a flor de piel. Hay gente en los extremos que independientemente que uno lo comparta o no, están obsesionados con algunas cosas, pero en medio de esos extremos hay mucha gente, empresarios, ladinos, indígenas, urbanos, rurales, emprendedores, trabajadores, formales, informales, un espectro muy amplio de guatemaltecos que buscan respuestas. ¿Qué mensaje le pueden mandar ustedes a esas personas que no están viendo con quién pelean, sino cómo se tienden puentes, cómo se construye una narrativa en virtud de la cual podamos empezar a caminar juntos, podamos empezar a ponernos de acuerdo y podamos empezar a ver esa transformación de Guatemala, Luis? Bueno, yo diría para la gran mayoría de personas lo más importante es seguir trabajando duro y seguir trabajando para el país. Obviamente nos hace falta mucho en educación luchar para que los niños se eduquen bien. El hecho de que en el año 2020 no podemos enseñarles a leer y escribir a todos los niños de Guatemala es un crimen porque no es tan caro. Realmente poderles enseñar a leer y escribir a alguien especialmente con la tecnología se puede hacer de una manera muy barata. Y el hecho que un gran porcentaje de los niños que se gradúan del colegio ni se gradúan y los que se gradúan no tienen los niveles requeridos de leer y escribir yo creo que es casi un crimen y yo creo que en general tenemos que luchar por la educación por la salud y por el país y la otra cosa es realmente no dejarse de de que la gente en el poder empiece a decir cosas como que las cosas que dicen los déspotas y los tiranos que dicen lo primero que empiezan a decir lo primero que empiezan a decir la gente como Hitler toda esa gente lo primero que empiezan a decir no se le puede confiar a los medios es lo primero que siempre dicen no a los medios no se les puede confiar solo oíganme a mí eso eso es malísimo y creo que es importante tener un criterio de que es lo que está pasando que es lo que está diciendo la gente y por eso es que quiero que tengamos un medio de comunicación que sea totalmente creíble yo lo que siento es que coincido totalmente con Luis en eso en las aspiraciones y los sueños que tenemos que lograr pero tenemos que derrotar también a un viejo enemigo que es ese de la polarización juegan con nosotros la verdad es que saben que teclas tocar cuando se planteó la lucha contra la corrupción a cuenta de que sacar el tema de la izquierda y la derecha aquí la gente no entiende ni siquiera que es izquierda ni derecha no tienen concepto de lo que es la ideología simplemente descalificar se usa la ideología para descalificar a unos o a otros cuando la verdad tenemos que entender que en Guatemala desde los tiempos en que la United Company diseñó sus programas de política y de propaganda en Estados Unidos y para estos países crearon ese mito de la división entre izquierdas y derechas como que fuera una división que no se puede superar yo creo que nosotros hemos tratado de ser muy centrados muy sensatos entendemos que la corrupción no es ideología los pícaros no son de alguna ideología hay pícaros de izquierda hay pícaros de derecha lo que nosotros estamos es en contra de los vicios del sistema y contra los vicios es que tenemos que trabajar al margen de si es gente de una o de otra ideología quien perpetra ese daño a la nación así es que un llamado a esa población que vos mencionabas esa población que no está en ninguno de los extremos y que lo que quiere es trabajar por el país no nos dejemos agarrar de tontos por estos genios de la propaganda que saben cómo poder activar esa dependencia mental que hay desde los años de los 50 para acá en que tan fácil se dividía Guatemala hablando de izquierdas y derechas Muchísimas gracias Papa Muchísimas gracias Luis y muchísimas gracias a usted que nos acompaña hoy es un día muy importante para nosotros y para el país hace años nosotros decidimos orientar todos nuestros esfuerzos de crecimiento en la parte tecnológica y hoy la edición de Luis es un gran salto de calidad y para nosotros el hacer lo que hacemos significa el poderlo empoderar a usted con información que le permita tomar mejores decisiones y que le permita entender de mejor manera lo que está ocurriendo en el país para que juntos podamos unir esfuerzos y podamos incidir en esas causas estructurales que hacen muchos estragos y que se resumen en una sola cosa en Guatemala el que quiera hacer las cosas bien se le ve a palitos y eso no puede ser y por eso es que se ha trabajado de sol a sol para lograr situaciones como esta y vamos a seguir trabajando de sol a sol en Guatemala con nuestros compatriotas en Estados Unidos con salvadoreños con hondureños con gente urbana con gente rural con gladinos con indígenas para poder aportarle un grano de arena al país y así juntos convertir un sueño de una Guatemala mejor en una realidad así que muchísimas gracias por acompañarnos buenas noches y a trabajar se ha dicho buenas noches buenas noches